Chicos, mirad, estamos aquí en un nuevo vídeo con el Diego Pro Espera, no te estoy viendo, eh Y como quien dice todavía no tiene canal de Youtube, bueno, a ver si tiene Pero no tiene vídeos Aún no, aún no, eh Espera Espera, oye Te tienen que ver esa nueva skin también Venga, ya A los pies, vale Pero no, no, no me ha salido mal Ostras, con los zombies, que va por ti, sube, sube Grifet Esplota, explota Pero con los zombies, cuando han venido tantos Oye Oye Serán tan viejos Los queridos estos Asesina a un crío Míramela ¿Pero qué generamos esto? ¿Pero qué generamos esto? ¿Dónde está? Que no se vive Ehm 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 Ojalá tuváis unos un bot de muchos zombies Ehm 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 ¿Que sube? ¿Que sube? Ehm Ehm ¿Que sube? ¿Que sube? Pues, no, está subiendo, eh Ehm 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 Bueno, tengo más clips aquí Y todavía tengo que sacarlo desde, de, 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 del Ender Down Ehm 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 Y se suicidó Bueno, y él ya va Ah, no sé No sé qué hacer Buah, esta granja está como rota Pero yo creo que es mejor, más decoración Y las abejas que construye aquella vez Ahí están los tubillos Buah, dos enemas más, pero Voy Y corto el video porque si no, a ver qué Morid todos Bueno, chicos, yo me iría despidiendo, ¿vale? La gente de YouTube Y eso Igual no me veis más esta skin, ¿eh? ¿Quieres hacer un click? ¿Qué quieres hacer? Ojo, ojito Oye, pero ya no me vuelven Aquí antes que me acorde yo había un golem Eso es verdad Y yo con este hierro le podría curar No me digas Que todos los golems que había aquí Que he generado yo Han muerto por el de Dios Vale, que hay un golems normal A ver si esto hace falta regenerarle Pues sí, un poco se ha faltado Guau, pues había construido más yo de cinco golems Y de ocho ya han desaparecido Pues toca poner más O se despaurean O se despaurean Y se asopla Sí, chicos, sé que son muchos golems aquí en la ciudad Pero bueno Estos protegerán Ah, yo creo que no No se están aquí Yo creo que se escapan, ¿eh? Ojo, estoy aquí con nada Reparadito, gole Marcela, a ver si me sale una Voy, eh, espera No te muevas Que voy a tener transportante A ver, chicos Esta es la última oportunidad de hoy Cuando Cuando tú quieras Ya Espera Espera, espera, anda, aquí Vale Ya Te ha salido, ¿eh? Te ha salido Aquí tenemos un buen golems En la zona de esta Aparte del pico Gracias Vale Clip de pico Bueno, chicos Hasta Bueno, adiós Porque Aquí hay mucho zombie Y mucho ¡No, desplota! La mierda Bueno, adiós Le digo a los chicos de YouTube Nada más Bueno El casuario Versus un... Un... Un avestruz Versus un casuario